Nada más, yo de verdad, cuando le dije a la canciller y a nuestro embajador Durán Centeno, capitán del 4 de febrero, le dije que quería venir a esta plaza, a este barrio. ¿Ustedes saben por qué? Porque para nosotros la juventud latinoamericana fue muy doloroso ver cómo se masacraba al pueblo bolivariano de Panamá y no poder hacer nada aquel 20, 21, 22 de diciembre, 1989, año fatílico, 1989.